En el mundo de los juegos siempre hay espacio para dinosaurios. Los has matado muchas veces, por ejemplo en Tomb Raider. Pero no sería genial ser y controlar un dino. Es por eso que nos vamos de paseo al top 5 de dinosaurios jugables. 5. Comenzamos este top 5 con Paraworld, un juego de PC de estrategia en el cual usas dinosaurios entre otras unidades prehistóricas para conquistar y derrotar a quien sea. Esto va a sufrir. Causar destrucción con monstruosos dinosaurios nunca se pone viejo. Los dinosaurios son geniales, especialmente cuando puedes hacer que peleen entre sí. En Primal Rage juegas como dinosaurio o monstruo en un duelo de combate hasta la muerte. Sin mencionar la zona derramada por todo el escenario y los movimientos finales ultrasangrientos. Estos luchadores son dinosaurios. ¿Qué esperabas? 3. Olvídate de la historia de Jurassic Park. Warpath Jurassic Park es un juego de peleas en donde los dinosaurios de Jurassic Park luchan en escenarios con la temática de la película. Final Battle. ¡Fight! Hay una gran lista de dinosaurios disponibles. Pero cuando niños todos queríamos ser el T-Rex, ¿cierto? Dino D-Day es un shooter que nunca aparecerá en nuestra lista de juego del año, pero es uno de los juegos con dinosaurios recientes que vale la pena mencionar. Este juego multijugador en línea relata una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler resucita a dinosaurios para derrotar a las fuerzas aliadas. Nuevo desastre a nuestra armada de dinosaurios, el Dinosauros Max. El juego es una mierda, pero tienes que respetar la increíblemente absurda premisa. Dinosaurios nazis no es algo que veas todos los días. Dinosaurios nazis no es algo que veas todos los días. Dinosaurios nazis no es algo que veas todos los días. Nuestro juego de dinosaurios número uno es Primal Carnage, un shooter multijugador en línea basado en clases. Un equipo juega como un puñado de mercenarios y el otro juega como los poderosos dinosaurios. Controlando a un dinosaurio puedes elegir a un raptor cazador, un teranodón volador que debe patrullar, o puede ser un T-Rex, que obviamente es un tanque. Este juego es como un Jurassic Park en caos, lo cual es exactamente lo que debería ser la próxima película de Jurassic Park. Nivel tras nivel, el jugador tenía que saltar los barriles en su labor por rescatar a Pauling de su captura por Kong. Todo lo que podía hacer esta damisela en apuros era gritar ¡Ayuda! Y tener fe que el jugador uno la fuera a rescatar. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!